A lo mero mero llega la semana de rancheras, en la que también se pone a prueba la capacidad de improvisación. Te quedó grande la yegua, y a mí me faltó jinete. Pues yo no soy jinete, yo soy un potro. Los participantes también se vieron enfrentados en este versus. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. No, 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 cuente. Tres, dos, uno. Un beso ranchero lleno de picardía y buen humor. ¡Gracias! ¡Gracias!